Bueno, les comento que estamos, en primer lugar, en una comunicación constante con cada uno de nuestros concurrentes. El equipo tiene designado a ciertas personas, a las cuales se los llama periódicamente, a los fines de conocer cómo están, sus necesidades. Luego, bueno, la semana pasada, a sus domicilios particulares, se les brindó la vacuna de la gripe y, a su vez, y en forma paralela, bueno, estamos trabajando con actividades que las diseñamos nosotras y se les acerca también a sus domicilios con desafíos de nuestras redes sociales y, bueno, de esa manera y con muchísima comunicación y articulación con el área social. Claro, principalmente teniendo en cuenta que es un grupo de riesgo, digamos así, las personas que concurren al lugar. Sí, lo que hemos observado es que, si bien es una población, como bien lo dijiste, de riesgo, tiene mucho acompañamiento por parte de sus familias. Tenemos pocas personas a las cuales tenemos que observar un poquito más, pero hemos tomado como algo muy positivo la contención que tienen por parte de sus familiares. La gente, digamos, el personal está trabajando, está acotado en este momento, teniendo en cuenta que tienen que hacer viandas y demás para enviar? No, estamos cada uno, bueno, yo en estos momentos sí estoy acá en el edificio, pero si no, cada una está en sus domicilios particulares y dentro de las actividades que tenemos que realizar, bueno, nos las repartimos. Lo que se está haciendo frente al relevamiento de personas que necesiten cierta atención particular, ya sea en cuanto a alimentación, etcétera, nosotros hacemos un informe y lo emitimos al área social y el área social procede. Hemos potenciado mucho el vínculo con, bueno, con Julia y con todo el equipo del área social. Estamos viendo que, bueno, aparentemente, y si bien todavía no hay una información oficial, pero aparentemente se podría extender no menos hasta el 23 de abril esta cuarentena. Esto, bueno, hace y conlleva que, bueno, todavía los abuelos no puedan volver al lugar ni tampoco habrá, digamos, el colegio, ¿no? Habrá inicio de clase, así que habrá que ver cómo se sigue con este tema, ¿no? Sí, nosotros ya, bueno, sabemos que vamos a ser uno de los grupos que más tarde se va a reintegrar, así que, bueno, desde las diferentes actividades que se realizan, se planifican actividades, muchas las subimos a nuestras redes sociales y, como te decía, tratamos de condenar más mucho porque ellos tienen un sentido de pertenencia con la institución. Entonces, en los primeros momentos fue, bueno, hubo que acompañarlos bastante porque se movilizaban mucho a no poder venir acá y otros que no entendían el porqué, ¿no es cierto? Exacto. María José, como profesional, ¿cómo vive este momento? ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que nos está ocurriendo? Bueno, más que como profesional, como persona, me parece que es un momento para encontrarse, para, bueno, para disfrutar de lo que muchas veces renegamos en el diario de que no lo podemos hacer, ¿no? De nuestra familia, de potenciar los vínculos, de realmente ver y priorizar las cosas más importantes que, bueno, que cada uno tiene en su vida. Como profesional, bueno, muchos desafíos hemos tenido que sentado, bueno, personalmente he tenido que volver a sentarme y revisar algunos aspectos, estoy cursando algunos cursos para, bueno, para realmente poder dar respuesta a las necesidades que hoy tiene mi carrera. Claro, exactamente. Creo que en otras oportunidades, bueno, siempre hemos hablado con usted sobre el tema del acompañamiento, del estar, principalmente en tiempos donde, bueno, los chicos no concurren al colegio y que agudice el ingenio de los papás y las mamás, principalmente para estar y contener a los niños, principalmente a los jóvenes y a los más pequeños, ¿no? Sí, hoy me toca el desafío como mamá y como profesional. Así que, la verdad que, bueno, todo un aprendizaje, pero bueno, creo que todos tenemos que solidaridad, o sea, brindar solidaridad al par, ¿no es cierto? Como papás, acompañar y entender a los docentes, también resaltar mucho la labor que están, permitime decir esto, la labor que están realizando ellos, porque desde su casa tengo conocimiento que están trabajando mucho más de lo que a diario lo realizan, también exponiéndose a desafíos como acceder a plataformas nuevas que no se conocían, y siempre para acompañar, ¿no?, a esa persona que, bueno, que sabemos que preocupan mucho los niños o los adolescentes que están en los primeros ciclos, en los primeros, por ejemplo, en primer grado, en primer año, en nivel inicial, pero creo que haciendo referencia a nuestra institución se está trabajando muy bien y, sobre todo, que hay muchas ganas de poder acompañar al otro y mucha responsabilidad. Yo creo que eso es lo que se observa en todas las instituciones. María José, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y estamos a vuestra disposición. Si hay que informar algo, con muchísimo gusto aquí estamos, ¿eh? Bueno, nosotros les queremos agradecer a ustedes por siempre estar presentes y, bueno, invitarlos que nosotros en nuestras redes sociales estamos poniendo desafíos y nos gustaría mucho que participen porque, bueno, eso a nuestra población y a todo aquel adulto mayor que se encuentra en su casa solo es como que los lleva a lugares muy lindos, a poder sacar una sonrisa, que es lo que queremos.